y don Bonifacio Correa, porque en cada uno de nosotros han visto esperanzas de mejora. En ustedes profesores reconozco no solamente sabiduría, honrando los años de servicio prestados, no solamente juventud por los nuevos integrantes de las escuelas y del liceo, sino que por sobre todas las cosas, un esfuerzo por mejorar estándares asociados a equidad en principio, porque nosotros mejor que nadie conocemos cuáles son las realidades que tienen los estudiantes como voluntad de entrada. Y además calidad, al dinamizar planificaciones correctamente, al intentar cumplir con la cobertura curricular, al intentar trabajar la co-docencia con el programa que viene nombrado Bernardo. La integración escolar. Al intentar vincular también a padres, madres y apoderados, porque entendemos que la educación no se limita a lo que nosotros podamos hacer en aula, sino que parte del seno familiar y se extiende a la carrera de la vida. Hoy, en el día oficial fijado por el Ministerio, agradezco muchísimo su presencia. Nos honran, nos distingue y también esta recepción es un reconocimiento a lo que ustedes hacen diariamente. Gracias por el esfuerzo, gracias por la preocupación, gracias por las competencias, gracias por la dedicación que muestran a favor de los estudiantes, de sus familias. El presente y el futuro se unen en la gestión que ustedes hacen. Disfruten esta cena. Disfruten de la comunión. Disfruten del reconocimiento que también como Departamento de Administración de Educación Municipal queremos hacer por ustedes. Gracias por su presencia. Gracias por acompañarnos. Gracias.